bueno en el día de hoy les voy a enseñar a hacer un sabroso pan batido voy a hacer una libra para que ustedes ensayen, practiquen y si van a hacer el doble ya saben todo es doble ingredientes doble harina de todo bueno voy a utilizar una libra de harina todo uso 100 gramos de azúcar, 15 gramos de levadura granulada, si ustedes tienen la otra le echan el doble un huevo, aquí voy a usar entero, 50 gramos de col maíz 15 gramos de polvo de hornear, 15 gramos de sal, 50 gramos de areparina, una cuchara grande de leche en polvo y voy a utilizar 150 gramos de mantequilla, le vamos a echar color para que la masa quede bonita, un poquito y le pueden echar cualquier clase de esencia, cualquiera la que ustedes tengan para que cuando el pan esté saliendo del horno huela sabroso, aquí tengo 500 mililitros de agua y acá tengo 100, es hasta tibiazita para activarla, 100, serían 600, ahora miramos cuánto se va, recuerden que es muy importante una gramera, gramera o pesa porque las medidas mías no son con taza ni con vaso ni nada de eso, es peso de esta, ok? es más exacto, le sale más, le sale mejor todo, si? bueno, esta masa es una masa queda como cauchuga, ahora les voy a explicar, no es de que queda dura, no, esta queda blanda y queda como cauchuga, ok? ahora les voy a explicar como es, bueno, entonces vamos a echar la fécula, aleparina, aleparina, cualquiera clase de aleparina, no? hay amarilla también si quiere echar el polvo, vamos a echar el polvo, el polvo lo tenemos que, ok? siempre hay que colarlo, tamizarlo, cernirlo, ok? bien, ok? bueno, y la leche, ok? bien, ok? bueno, y la leche, ok? vamos a mezclar, mezclamos, se mezcla todo, si? y se la abre aquí, en la mitad, como un le echamos todavía una vez, la sal, se la echamos por los lados, que la sal no lavan con la levadura, no la van a crecer, se la marcha la, los 100, para activarla, automáticamente se activa, miren, el azúcar, con el agua tibia, automáticamente, miren, como si, una cola ahí, miren, miren, ya esta activada, no hay que ponerla que a un lado, en una taza, ponen, nada, nada de eso, de una vez, ok? bueno, echamos el hueón, la mantequilla, y un poquito de color, para que la masa, que bonita, una pizquita, ese ya a gusto, y un poquito de esencia, de la que tengan ustedes, en este caso la vamos a echar un poquito de naranja, pero se le pueden echar vainilla, para que ustedes gusten, es para que cuando el pan salga al horno, huela sabroso, como en las panaderías, ok? bueno, aquí ya mezclamos, recuerden que siempre tienen que tener harina extra, por si de pronto se pasan de agua, eh, tienen harina para reforzar, ok? bueno, ahora les explico bien todo, veis aquí, mezclan, huelen sabrosito, por la naranja, y el color, uff, huele a adquisición, y el color es para que la masa que, que bonita, no que, un pan feo, mira, aquí ya no se sienten grumo de, de azúcar, nada, miren, ya se leyó todo, miren, ok? por ejemplo, ahora si empezamos a, así, a mezclar, miren, este, 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 esta masa, de este pan, es diferente a la otra, este, hacen este, ya, ya me están todo así, hay que echarle, le vamos echando agua, poco a poco, no? esta masa tiene que quedar como, como un chicle, entonces se le va echando, como digo yo, suave, y a poquito, si siguen a pasar, tiene harina, para, aquí le falta, porque esta masa tiene que quedar, eh, como un chicle, no como normal, que sepan, ya como, un poquito rústico, aquí le falta, falta más, le vamos echando el agua, suave, y a poquito, aquí ya lo podemos poner, aquí en el misón, aquí en el misón, si quieren, lo pueden, lo pueden batir aquí en el, en el tarro, no? bueno, entonces, aquí, ya se le sube, aquí le falta más, tiene que quedar, mal mojado, tiene que quedar como un chicle, porque eso lo vamos a hacer, como si fuéramos a hacer, como cuando hice las peras, más o menos así, ahora que, que ya esté bien, eso tenemos que darle buena mano, porque ahora que ya esté bien, lo vamos a hacer así, ya, sí, y lo ponemos en la lata, así, ok? bien, así, pero, tenemos otro poquito, otro poquito de agua, ahí está, ahora le digo cuánto se va, aquí 300, pero ahorita yo le digo cuánto se va, ok? bueno, si quieren que echar las manos, o si no, la se ha cierre, hay que darle así, para que ya quede bonita, le damos unos 5 minutos, estoy levantando así, para que se ponga bonita, miren, con este casquito, aquí, voy a poner con una mano, velocidad no con una mano, si ustedes gustan, las dos, sí, en el mismo tarrón de alarga, le pueden dar, sí, bien, ya, 5 minuticos, y ya, miren, aquí ya está lista, así, más o menos, miren, miren, es como cautiva, miren, como un chicle, miren, 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 la lata, engrasadita, tiene que estar engrasada, aquí ya está, miren, vamos a hacer 180, el horno 180, por, de 15, a 25 minutos, a 180, miren, ok, aquí ya está lista, miren, miren, así le debe quedar, si se van a pasar muy líquida, le echan un poquito de harina, y listo, no pasa nada, si no la pueden dominar, así, entonces, echan un poquito más de harina, un ejemplo, un poquito más, sí, para que les quede un poquito, más durita, y la pueden manejar, que utilicen una sola mano, si, ya tienen que quedarle cauchula, cauchula, entonces, y de pronto les dificulta para cogerla, así, entonces la dejan así un poquito, así, y, y la pesan, sí, o sea, porque de pronto funciona son capaz de, 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 de hacer eso, sí, y ponerla así en la lata, sí, miren, así, sí, así, ustedes que hacen, cogen, pesen, todo tiene que ser pesado, para que den cuenta cuánto sale, si ustedes hacen una cálcula, eh, pierden, si, ya cuando ustedes tengan, tengan cálculo, ustedes ya, ya llegan y, y la van colocando ahí, si, del mismo tamaño, bueno, aquí está la lata, acuérdense que, que, que ya tiene que ser, separadita, colocarla separando, vamos a pesarla, ya, ustedes miran, como lo pesan, bueno, aquí también este cuanto que se, 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 si, querecha un poquito más de, de harina para, para ese sistema no, para que ustedes, eh, les quede más fácil, ustedes, más fácil de, de, de hacerlos, no, es, cogemos, la primera, si, mire que esta bien blandita ya, Entonces, vamos a hacer la de 50, un ejemplo, no, 50, será, bueno, que vamos a la de 60. Entonces, a ver qué tal nos quedan. Sí, ya hacemos eso, una bolita, una bolita y la ponen aquí, ahí, una bolita, ¿sí? Entonces, así, las pesamos todas, el peso que ustedes gusten. La dejamos subir unos 20 minuticos, como tiene polvo, miren, ¿sí? Hice este sistema para que el esquema fácil, ¿sí? Entonces, pesan todo para que todo les quede igual. Miren, 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 muy sencillo, una bolita y ya, miren. Miren, sabrosa esa masa. Y así, sencillamente, todas, miren, hace una bolita, si no, las quieras ir aquí a la mano, la hace así y ya, aquí, ¿sí? Porque si la hiciera aquí, como yo le digo, ¿sí? Miren, que queda más blandita, si usted le hace en eso, ¿sí? Y las pichan aquí, ¿sí? A ver, cuánto pesa esta, miren, ¿sí? No recuerden, tienen que, es que con el tiro. 60, 60, ¿sí? Es así, sucesivamente, todo separadito, ¿sí? Y así la hacemos todas. Entonces, ahora, le damos 20 minuticos, para que ya, un pan rústico, ¿no? Miren, separadito todo, porque el 3. Y así hacemos, aquí, lo hicimos esa. Le ponemos un plástico. Le colocamos un plástico. Para que suba. Sí, miren, aquí ya está, siempre separaditas, ¿sí? Si es que tiene una lata más grande, pues le mete más. Sí, no le podemos poner aquí, porque de pronto no se pega. Entonces, le colocan un plástico. Cuando ella, le damos 20 minuticos, porque como tiene polvo, sube más rápido. Entonces, le damos 20 minuticos, en 20 minuticos lo destapamos, la pintamos, y le echamos quesito por encima, queso seco. Ahora les explico, queso molido, ¿ok? Bueno, ¿sí? Fija, así, así hacemos, hacemos todo, ¿no? Desamos todo, así suavecidamente, hasta terminar todo el molido, ¿ok? Hace una bolita, una bolita que les quede perfecto, la ponen ahí, y así llenamos toda la lata hasta terminar, ¿ok? Bueno, miren, a la otra lata le puse 6, a esta le estoy colocando 9, ojalá que no se me pegue, ¿sí? Porque ya tienen que ser separadita, que ya sopla, yo he dicho que la pueden hacer así, pero la pueden hacer así, miren, una bolita normal, y ya, miren, aquí, miren, todas están pesadas, está así, miren, y ya, miren. Entonces, ahorita que la tapamos, ahora que empieza a subir un poquito, le damos 20 minutos, máximo 30, asegurando que usted, si está haciendo mucho calor, le sube rápido. Entonces, le damos 20 minutos a 30, cuando empiece a subir, la pintamos con huevo, y le echamos queso, queso molido. Ahora les explico cuál es el queso, ¿ok? Entonces, si eso ya semente lo hacemos todas, vamos a ver, ojalá que no nos pegue esta. Si tienen la tapa más grande, ya sea que le meten más, ¿ok? Bueno, lo del agua, quedaron 300 mililitros, o sea que fueron 300, ¿ok? Bueno. Dije que le ibas a crecer de 20 a 30 minutos, le dije 40 minutos porque no estaba creciendo, pero ya, miren. Cuando vi que estaba creciendo, prendí el horno a 180. Entonces lo vamos a pintar, miren, este que hice de M2, y este que está acá, lo hice de A3, ¿sí? Acá tengo otros, miren, acá tengo más, le sale bastante de una libre. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pintar los primeros que hicimos. Entonces, cogen un huevo, cogen un huevo, con un tenedor, y le hacen esto, ¿eh? Lo hacen bien, ¿sí? Les voy a dar un truquito, para la gente que no le guste, no le gusta que huela a huevo el pan, Entonces le echa un poquito de esencia, de cualquier esencia, al huevo, ¿sí? Le echa un poquito de esencia, para que no le vuela a huevo, ¿sí? Bueno, ustedes, ya saben, cogen así, miren. La esencia, de cualquier clase de esencia, es para que el pan no le vuela a huevo, ¿sí? Porque hay gente que no le gusta el olor. Bueno. Los que no tengan una brochita, le tengo esta. Entonces cogen un trapito limpio, un trapito limpio, y hacen esto. Vamos a hacerlo con el trapito. ¿Sí? Cogen aquí, y hacen esto, miren. Pintan el pan. Ya huele delicioso sin estar asado. Por lo, por la esencia, que le echamos al huevo. Entonces lo pintan, que quede bien pintadito. Miren, pueden aquí, aquí, los que no tengan la brocha, y hacen esto, miren. Un trapito limpio, delgadito. Miren, es muy sencillo, muy fácil. Miren. Miren. El exceso lo dejan ahí, aquí, y hacen esto, miren. Aquí ya está. Vuelve con el trapito, lo meten allí. Y hacen esto, miren. Bueno. Después de que se pinta, se pintan esos, estos panes. Entonces, ustedes tienen, ese es queso molido. ¿Sí? Miren, queso molido. Entonces, se le echa por encima, miren. Vamos a echarle como le eché el azúcar. Como le echar el azúcar a los... Miren. Esto lo hace, miren, siempre, miren. Quesito por encima, miren. Ok. Miren. Ya el horno está precalentado a 180. Lo vamos a meter de 15 a 25 minutos. Pero, yo ahorita les digo, que tanto, cuánto se demora, miren. Ok. Bueno. Te vamos para el horno con esto. Este pasito. Queda un poquito pesadito, ¿no? Bueno. Entonces, nos vemos de 15 a 25 minutos. Ok. Ustedes vean. Ya les enseñé como se pinta con esto. ¿Sí? Entonces, para que no, no boten mucho, mucho queso. Entonces, con una cuchara pequeñita, y hacen esto, miren. Así, miren. ¿Sí? Y lo rígan así un poquito, miren. Para que no boten mucho queso, miren. ¿Sí? No vayan a utilizar el queso coseño para echarle aquí encima. Porque el queso coseño es muy salado. Ustedes se tiran el pan. ¿Ok? Cualquier otro queso, miren. Para que no haya mucho desperdicio de... Bueno, voy a sacar ya el pan. Porque lleva, ya lleva 20 minutos. Entonces, pongamos este aquí. En este salto. Y vamos a sacar el que tengo acá. Este que saca lleva 20 minutos. Miren. Lleva 20 minutos. ¡Qué belleza, miren! Vamos a meter este otro. Duró 20 minutos. ¿Sí? Vamos a meter este otro. Otro poquito que les voy a decir. No metan dos latas. Solamente una lata para que el pan le quede elegante. Bien, bien asadito. Y siempre separado. Para que no se les pegue. ¿Ok? Entonces, nos vemos en... En 20 minutos. Mira qué pan tan hermoso. Mira. Mira. Huele delicioso. Huele sabrosísimo. Qué delicia. Entonces, esperemos que salga el otro. Qué belleza. Bueno, este pancito llega 20 minutos. Completo 20 minutos. Mira. Qué belleza. Qué belleza. O sea que, sí. No se me ocurra. Es una belleza de pan. Pan batido de olis. Mira. Qué belleza. Este lo puede hacer más grande. Este lo puede hacer más grande. Y... Para partir uno, para que lo vean. Mire cómo queda. Ya está por debajo. ¿Ok? Voy a partir uno. ¿Vale? Va a partir uno. Voy a partir uno. Este. Porque está muy caliente. Mire. Para que lo vean por dentro. Bien hasta ahí. Mire. Qué belleza. Estos pueden hacer grandes, más grandes o así. ¿Ok? Miren. Qué belleza. Qué belleza de pan batido. Prepárenlo. Háganlo en casa. Pongan su propio negocio. Que la panería da plata, da billete. Hagan de una libra de cada cosa de lo que yo hago. Y venden con avena, con café, en fin. Nos vemos en el próximo video. Miren qué belleza. Qué lindo. Chau. Chau. Ponganan. Chau. Chau. Gracias.